La Policía Nacional del Municipio de Pinchote y su administración municipal celebraron el Mes de los Niños a toda la comunidad infantil por diferentes veredas. El pasado lunes, la actividad se llevó a cabo para los habitantes de la vereda La Granja, El Cucharo y Piedra del Sol. Esta celebración viene acompañada de payasos, saltarines, refrigerios, sorpresa y mucha diversión para conmemorar este mes que está dedicado a todos los niños. Y pues se trata de que esta celebración no sea centralizada solamente acá en el casco urbano del municipio, sino que nuestros niños de la parte rural también tengan la oportunidad de gozar de estas celebraciones. Esta actividad se estará realizando durante todo el mes y para el día 30 la celebración será en grande y será en el casco urbano. La idea y el objetivo es que nuestros niños, como lo dije anteriormente, de la zona rural, tengan la oportunidad también de que se les realice esta celebración.